Porque hoy, en todos los medios internacionales, está apareciendo el nombre de la República Dominicana. Bueno, pero él cogió para acá, no por una razón más seria que la seguridad que le da estar aquí tranquilo. Claro, por Dios, es un paraíso fiscal para los... Este es el paraíso de la corrupción. El paraíso de la impunidad, del contubernio. ¿Qué le pasó a Debrecht? O Debrecht cogió para acá cuando la oficina de operaciones estructurada estaba haciendo... Pero ¿y los grandes narcotraficantes? ¿A dónde van? Aquí vienen. Esto es un zafacón. Pero, no sé, debieran de llamarlo e entrevistarlo por lo menos. Bueno, estamos investigando nosotros si ciertamente está aquí en el país. Porque es una especulación, no es un dato que está confirmado hasta el momento. Pero se habla de que podría estar en Punta Cana. O sea, él es muy buen amigo de uno de los empresarios más grandes. De Panjul, lo acabo de explicar. Lo acabo de explicar. Panjul es su amigo del alma de hace muchos años. Y es un hombre poderoso económicamente. Estamos hablando de la gente centrarromana, de campo. No es amigo de Ricardo Andrés Rosa, ¿no? Sí, no. Amigo de eso. Gracias a Dios. Él me llamó, pero yo no quiero amigos así. Usted es tané a sus amigos. Todo viene para acá. Todo viene para acá. Así es. Así es. Miren, el presidente electo, Luis Abinader, ya volviendo al tema de la transición, ha designado nuevos funcionarios durante este lunes para su futuro gobierno que va a iniciar el próximo 16 de agosto. Abinader informó a través de las redes sociales el nombramiento de Yadira Enríquez, quien va a ser designada a partir del 16 como la directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia. Además, Lindbergh Cruz será designado ministro de Agricultura. Su experiencia como productora agrícola garantiza el crecimiento del sector y las exportaciones de nuestros productos del campo. Refiriéndose a Lindbergh, escribió Luis Abinader en su cuenta de Twitter. Bueno, sí, nuevas designaciones. Ya queda un poco ministerio, ¿verdad, Andrés? Queda medio ambiente, pero que ya está, parece que... A ese Orlando que va para allá. Con Orlando, Jorge. Queda cultura, que también parece que está comprometido. Sí, cultura también está sonando mucha gente. Queda... Bueno, el... Digamos... Queda... Queda Mesí. La Mesí. Sí, queda la Mesí. Ya me entiendo. Queda... Eh... Bueno, como puesto relevante, quedan impuestos internos y aduanas, ¿no? Impuestos internos y aduanas, que son verdaderamente... Bueno, en impuestos internos está Magin, que por cierto publicó un resumen de sus actividades durante todo el año y nos lo envió. Muchas gracias por eso. Hemos estado leyendo todas las actividades y los cambios tecnológicos que Magin introdujo en impuestos internos. Un impuesto internos ahora muy eficiente, muy elástico, es propicio a las negociaciones y tiene una base técnica bastante importante. Pero es un puesto que no es ministro, pero tiene una trascendencia inmensa. Es un puesto muy importante, muy, muy importante del país. Bueno, y faltan los puestos militares y claves, como la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Jefatura de la Policía. Por ejemplo, ¿no? Sí, se habló ahí, pero eso no es cierto. El procurador o procuradora, que es el puesto más esperado. Si falta el procurador o procuradora, reservas, ustedes han visto lo que ha pasado con el posturante o... Bueno, no es un posturado, todavía no se sabe. Estuvo vinculado al caso de los tucanos. Sí, lo mencionaron y de una vez le surgió eso. Pero como es obvio, como es obvio, tiene que ser así. Es una persona a la que hay que pensarlo siete veces para ponerle un cargo como él. Además es sobrino del senador. Canaán y fue correa de transmisión a través de una empresa que él tenía del 5.5. Entonces, en palabras muy sencillas, cuando lo mencionaron, subió el tufo a tucanos. Exacto, pero oye esto... Para no decir el bajo, ¿verdad? Porque el pueblo dice bajo. Él no ha sido designado a través de los tuits, todavía. Lo que aparece su nombre es en la carta que mandó Macarrulla a... ¿En lo que se filtró? Que se filtró. La carta que mandó Macarrulla a Montalvo, ahí se filtró el nombre de él. Y por supuesto han salido a flote. Pero Luis no lo ha designado. Pero... Es igual que las especulaciones que hay con el DNI. También. Pero... No tiene nada seguro. Ah, bueno, sí, esas son especulaciones. Dicen que aquí iban a traer a unos dinosaurios ahí del pasado. Sería eso funesto. Pero hay otra cosa. Ese caso de los tucanos, cuando pongan un procurador, ¿verdad? De verdad. Se supone que tienen que escarbar otra... Tienen que escarbar otra vez porque ese caso está en un limbo. Con un coronelito preso. Y entonces, cómplice y el autor no aparece. O los autores. Una verdadera... No, y un expediente de... Un expediente de sobornos insobornados. Insobornados. Eso se ha hecho costumbre aquí. Entonces, cuando se haga una investigación seria al respecto, tiene que, por lo menos, decirle al país cuáles son las cabezas de esa querosidad en que nos metieron y que se... En que estuvieron involucrados, etc. Bueno, se nos van a quedar varios temas. Ya tenemos nuestro invitado. Bueno, no, Rosa, no quiero que se me quede uno. Oigan, parientes de un joven que era perseguido por integrantes de una patrulla de la Policía Nacional y que murió ahogado porque él decidió lanzarse a un canal de riego, el Ulises Francisco Espaillat, en el sector de Cien Fuegos. Contra el joven Daniel Natanael Vargas existía una orden de apresamiento, supuestamente por incumplimiento del pago de una pensión de su hijo. Entonces, los familiares están no solamente llorando su pariente, sino también cuestionando las circunstancias en que falleció. Vamos a escucharlos. Esa es su defensa, corre, para no caer preso. Se lanza el canal, aparece un buen samaritano que le va a pasar un palo y llega el policía corriendo. No, 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 son delincuentes, déjame. Y le quitó el palo. Y yo quiero justicia, porque no fue un perro que mataron, fue mi hijo. Y mi hijo venía, mi hijo se creó en un cristianismo, de nación en el cristianismo. Y mi niño no era delincuente. Que estamos identificando cuáles son los actores que participaron en el hecho. Porque aquí hay claramente un homicidio involuntario hacia este joven. Todo eso es especulación, nosotros tenemos todo, siempre las actuaciones se graban en especulación. Lo empujo y les repito, lo lamento. Y nosotros, ese es el dolor que ellos tienen como familia, del cual nosotros le apoyamos en su dolor. Pero él no es ningún delito, porque fue el que decidió tirarse al canario. O sea, no, no es delito. Ellos tienen el derecho de hacerlo, y es un derecho que ellos tienen. Ahí está ese lamentable desenlace. Bueno, es lamentable, sí. Mira, Rosa, Andrés, antes de irnos, atención a la Dirección General de Migración. Convocaron a un concurso, a una licitación, para adquirir una plataforma, unos escáneres, una serie de equipos. Y eso está muy cuestionado, según informaciones que nos llegan. Lo tiene en su despacho el director ya, pero tres empresas que participaron, cuando fueron, a la hora convocada, tenían la puerta cerrada y no le permitieron entrar. Ojalá no sea esa una licitación o convocatoria para compra, de esas que se hacen al vapor, porque ya en este tiempo, todas esas actividades que no se apegan a la ley son sospechosas. Lo mejor sería que la Dirección de Migración dejara eso para las autoridades entrantes. ¿Qué usted está haciendo solicitando algo ahora? Si usted no va ni siquiera a darle uso de eso, a darle uso a eso. Deje que vengan las nuevas autoridades y que convoquen a una licitación y que se cumplan con las reglas y no vengan a inventar. Sería bueno que escucharan a las empresas y a las personas que se están quejando de que no puede regular el proceso y que está siendo cuestionado. Repito, la Dirección de Migración y que el director lo tiene en su despacho. Vámonos a una pausa. Ya regresamos con nuestra entrevista central. En breve, les mostraré...